Gracias. Y, pues bueno, es un gusto tenerlos aquí a todos y, bueno, presentarles a este ponente el día de hoy, Emanuel Misieli. Emanuel, adelante, muchas gracias, bienvenido, este foro es tuyo, un gusto tenerte por aquí. Bueno, Perla, ante todo, muchas gracias por la presentación, personalmente para mí en persona, Emanuel Misieli, como para el grupo Raven Tosco New, y como también lo es para nuestro socio y al lado estratégico Vepencia Spirit, también es un placer estar acá con ustedes, la verdad que pasando un momento diferente, distendidos. No me gusta a mí dar más capacitaciones, me gusta más llevarlo hacia el tono de charlas, porque obviamente, digamos, la interacción entre ustedes, los oyentes y mi persona quien les va a hablar, tiene que haber una interacción, la cual depende mucho también de la participación de ustedes, así que mi mensaje es, participen, no tengamos miedo a preguntar, a consultar, que es la única manera de aprender y, bueno, y de ampliar conocimientos, que, bueno, como grupo Codorniu y como ustedes, también socios comerciales nuestros, nos va a hacer de mutuo beneficio. Ante todo, y como lo dijo Perla, me presento, mi nombre es Emanuel Misieli, yo soy Country Manager del grupo Raven Tosco Codorniu, mi formación es licenciado en enología, como ya podrán conocer, por mi voz, digamos, no soy nacido en México, nací en Argentina, en Mendoza, en un lugar de tierras vitivinícolas, pero ya hace dos años, hoy un poquito más, que estoy al frente en la parte de Raventosco Codorniu, con base en México, así que cerquita de ustedes y disfrutando el hermoso país que es México. Así que, vuelvo y les repito que la invitación para todos ustedes que participen activamente, con preguntas, con dudas, y que sea un foro diferente, para que tengamos mutuo aprendizaje de ambas partes y podamos sacar y enriquecer los conceptos que hoy nos traen hasta acá, que es un poquito hablar de los vinos del viejo mundo, ya que nos vamos a enfocar un poquito sobre los productos que manejamos de España, pero creo pertinente y, digamos, y lógico arrancar por conocer un poquito de dónde viene el vino y un poco aunar en esa dicotomía que hay de dónde nació o dónde se forjó, digamos, el consumo del vino. Todos sabemos que es una bebida milenaria, pero aún sí hay dos, digamos, polos opuestos que discuten de dónde y cuándo fue la primera vez que se bebió algo de vino. Algunos sostienen que los griegos, obviamente, han sido los pioneros en lo que es la elaboración de vino, pero también es cierto y es común encontrar vasijas en los que los egipcios ya cultivaban la vit. Lo que sí es cierto es que la vit en sí data de 3.000 o 6.000 años antes de Cristo. Fíjense el rango de tiempo que estamos hablando, ¿no? Y en eso entonces ya se cultivaban productos de la vitis vinífera que dan origen hoy a lo que conocemos, la planta elaboradora, digamos, desarrolladora de la uva, que después nosotros obviamente la transformamos un poquito en vino. Sí, acá, y ya los voy interactuando, ¿quién se anima a levantar la mano y a contarme por qué siempre diferenciamos el viejo y el nuevo mundo en cuanto vino y qué se diferencia uno de otro? ¿Quién es quien se anima a romper el hielo de parte de ustedes y da un breve comentario al respecto? ¿Hasta alguien por ahí? Vamos, abrí el micrófono, acá te veo, abrí el micrófono que levantaste la mano y somos todo oído para interactuar. Porque unos tienen denominación de origen lo del viejo mundo, pero es más fácil que eso. Fíjense si ustedes se dan cuenta que están todos en góndola y agarran una boteda, vamos a suponer, de un vino argentino, ojalá sea a los pasos que lo trabajamos, y un vino Ederra, que es el que vamos a ver hoy. Cuando ustedes miran de frente una que otra etiqueta, se van a dar cuenta una clara mención que hace uno a lo que es el varietal. Es muy común encontrar en las etiquetas argentinas, en las etiquetas de Chile, Carmener, Malbec, Cabernet-Saviñón, Suaviñón Blanc, entre otras. Y cuando hablamos del viejo mundo, ¿qué solemos encontrar? Ribera del Duero, Rioja, sobre todo de España, denominaciones de origen como claramente lo acotaron. Y existe esa diferencia, que es al fin de cuentas una diferencia, donde el nuevo mundo hace mucho más foco en los varietales, y el viejo mundo sí hace mucho más referencia en las etiquetas al origen, a la denominación de origen de los productos. Esa es una clara diferencia para identificar los dos mundos. Claramente esos mundos se están encontrando, y cada vez encontramos más tempranitos en las etiquetas presentes de España, y así sucesivamente los cadáveres varietales, y también de los productos que vienen de este lado del nuevo mundo, para hacer referencia a uno de ellos, a Argentina, encontramos cada vez más referencia a las zonas de producción. Pero como les adelanté, hoy básicamente nos vamos a enfocar en una de nuestras bodegas, y en una de nuestras marcas que obviamente trabajamos con ustedes, que es Ederra. Pero creo necesario, antes de enfocar la charla hacia ese lado, compartirles un pequeño video para que vayamos profundizando, y vayamos, digamos, allanando el terreno, y conociendo un poco más de dónde vienen los productos que vamos a ver. Díganme si ya pueden ver mi pantalla, que yo les voy a compartir un pequeño videíto, antes de pasarles el oír directamente a la presentación. Díganme si todos escuchan bien, con que uno me levante la manito, yo me quedo tranquilo que todos escuchan. Dicen que para saber a dónde vamos, debemos entender primero de dónde venimos. La nuestra es una historia con mucho pasado, pero con un origen siempre presente. Con casi 500 vendimias cosechadas, somos la compañía bodeguera más antigua de España, herederos de un hogar, de un oficio, y de una tierra. La misma tierra que sostiene hoy las raíces de nuestras 14 bodegas singulares, cada una erigida con su personalidad y carácter propio. Un legado transformado, uva a uva, en un sello único. ¿Quién podía imaginar que de aquella primera vida ensensadurnida novia, cosecharíamos tantos frutos extraordinarios? Fundamos una de las casas de cava más antiguas de España. Construimos una catedral inimaginable. Embotellamos el primer vino del Priorat. Incluso convertimos todo un desierto en un mar de viñas. Hemos sabido crecer juntos para hacer más grande la historia del cava. Y juntos la hemos reescrito una y otra vez. Hemos cruzado fronteras abrazando lo mejor de cada tierra. Y cada rincón. Siempre firmes hacia adelante, sin dejar de mirar atrás. Un maravilloso camino de más de cinco siglos que nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Navantosco de Unleum. Un equipo global y comprometido, con presencia en más de cien países, pero con el corazón arraigado en nuestro origen. Orgullosos de cada una de nuestras tierras, sabemos que solo con humildad y perseverancia somos capaces de sacar lo mejor de ella. A veces respetando la tradición. A veces reinterpretándola. Es esa constante reinvención de nuestra propia identidad lo que nos hace únicos. Preservar este legado de calidad y tradición es nuestra obsesión. Lo que nos permitirá seguir siendo la primera elección para disfrutar, compartir y celebrar la vida. No forcéis jamás a la naturaleza, si no queréis caer vencidos en una lucha contra lo imposible. Manuel Rabantos. Bueno, ahora sí ya los muevo y les amplío mi presentación. ¿La venda? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? ¿Hola, hola, hola? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien de este lado. Ah, perfecto, listo. Por ahí, si no me hablan o me levantan la mano, por ahí me es difícil leer los chats y seguir, pero bueno. Por aquí hay una persona levantando las manos, de hecho, dos. No sé si quieras que le dé la palabra o hasta terminando. No, 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 vayamos haciendo la interactiva la charla y directamente interrúmpanme, levanten la mano o abranme el micrófono porque hay veces que no lo veo. Así que bienvenidos sean las preguntas y las consultas. Vamos con Clementino y después el que sigue. Clementino, ya te puse para que puedas utilizar tu micrófono. ¿Me puedes revisar? Hola, hola, Clementino. Si no, el que sigue. Si no, el que sigue. Cuando esté Clementino, que pregunte así. Ok, Redmi Note, no sé si, a ver, déjamelo. Ya quedó, ya pueden los dos oficializar su micrófono. Listo. Gracias. Bueno, conforme a la pregunta pasada, tenía entendido de la denominación de origen. Aparte de eso, pues, fueron los primeros en hacer el vino, ¿no? Por eso también está como esa parte de que no dicen qué uvas usan, sino precisamente por la región del país. Por eso no dicen el tipo de uva que utiliza cada botella. Primeramente, para abordar tu consulta, es generalmente lo que es Europa, como productor de los vinos del viejo mundo, entre ellos Italia, España, Francia y los más relevantes, siempre tuvieron o educaron al consumidor que siempre se hace referencia a la zona de elaboración. No tanto a la variedad con la cual está elaborada el vino. Es por eso que vas a ver siempre en las etiquetas del viejo mundo, como nosotros decimos, la referencia al origen. Eso que hablábamos recién. Ríoja, Rivera del Duero, entre otras denominación de origen. Básicamente porque el perfil de consumidor es diferente. Si nos vamos a los vinos del nuevo mundo, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Estados Unidos, siempre vas a notar que el consumidor está más permeable a escuchar de qué variedad está hecha el vino. Por eso siempre en las etiquetas esas vas a encontrar o Carmenero, Chardonnay o Sauvignon Blanc o cualquier varietal, Malbec, que haga referencia al varietal. Simplemente porque los perfiles de consumidores son netamente diferentes. Uno busca una cosa y otra busca otra. Sin embargo, a partir de hace unos 5 o 6 años atrás, estos dos mundos se han empezado a encontrar. Y por eso vas a encontrar en algunas etiquetas argentinas, por hacer una referencia, que se hable más del Valle de Duco, de Agrelo, de Luján, de Cuyo, que son zonas productoras y vitivinícolas. Y se deja un poquito atrás el varietal. Y en las etiquetas españolas vas a encontrar mucho tempranito, mucho, bueno, referencia también al varietal. Esos dos mundos se están acercando y básicamente es esa lo que lo diferencia y lo que dio origen a diferenciar esos dos mundos básicamente desde esa lectura del consumidor. Bueno, muchas gracias. Sí, tenía entendido eso, pero pues sí, es bueno ver. Muchas gracias. No, por favor, para eso estamos. Así que cualquier duda que vaya surgiendo, me van levantando la mano o van directamente abriendo el micrófono. Bueno, pero un poquito para entrar hacia lo que veíamos del video, ¿no? Obviamente que se desprendía un poco de lo que vimos recién, que Raventosco de Riu, como tal, es la empresa vitivinícola más antigua de España. Imagínense que hoy ya tenemos 460 años de historia, o llámenlo 460 vendimias cosechadas en nuestras espaldas. Obviamente es el grupo más emblemático de España y de Europa y uno de los más prestigiosos a nivel vinos que tiene todo el viejo continente. ¿Por qué? Básicamente porque somos herederos de un hogar, una tierra y un modelo de realizar negocios a largo plazo. Como veían en el video, nosotros tenemos 15 bodegas repartidas en las 10 mejores regiones vitivinícola, entre España, Argentina, Estados Unidos. Y bueno, obviamente 18 generaciones han pasado, desde aquella primera vendimia en 1551. Y un poco han transformado lo que es hoy Raventosco de Riu y un legado que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Más de 3.000 hectáreas de terreno cultivado en todo lo que es Europa, de viñedos propios y bueno, y en supervisión directa. Lo que nos hace uno de los grupos más relevantes a nivel mundial, desde el acuerdo de vista del punto de vitivinícola, que es lo que hoy abordamos. Otra ventaja súper importante, que más de 20 enólogos expertos trabajan en nuestras bodegas. Y esto de tener bodegas en Estados Unidos, en España, en Argentina, hace posible que esa interacción con diferentes enólogos, diferentes latitudes y diferentes tierras, vayan transformándose y se vayan adquiriendo para obviamente lograr un producto diferencial en el mercado, que entendemos que son los EDR en este caso, como lo vamos a charlar, pero también como todos los productos que tenemos dentro de nuestro portafolio. Y obviamente más de 1.500 premios internacionales recibidos a lo largo de los últimos 5 años que avalan nuestro prestigio. Así que de hecho, bueno, en el 2021 fuimos incluidos en la lista de las 50 empresas más admiradas del mundo. Con lo cual son todos datos no menores que hablan un poco de nuestra filosofía, de nuestra historia, que creo importante remarcar, porque ustedes hoy estamos abocados directamente en la industria vitivinícola, llevando adelante obviamente los vinos del viejo mundo. Quizás algo en la industria del vino, como lo dijimos al principio, una bebida milenaria, es historia. Y la historia no se compra ni se vende. La historia es historia. Y hay muchas bodegas que pueden hacer historia, pero les aseguro que ninguna como Rabentosco New que tenga todos estos Kisely Point o todas estas marcas que nos han acompañado durante toda nuestra historia. Vamos profundizando porque siempre me gusta mirar desde lo general a lo particular, y vamos a ir entrando haciendo zoom a cada una de las etiquetas que vamos a ver hoy. Obviamente, como vieron en el video, si nosotros miráramos nuestro mapa, podríamos identificar dónde están nuestras bodegas. Claramente en Estados Unidos tenemos una que se llama Arteza, en Argentina Bodega Séptima, donde proviene uno de los productos que ustedes trabajan, que es Los Pasos. Y si nos vamos hacia Europa y hacemos zoom en España precisamente, vemos que tenemos las demás bodegas alrededor de España. En diferentes denominaciones de origen, pero claramente la que está marcada en rojo es Bodega Bilbaína, donde provienen las dos etiquetas que hoy vamos a degustar y charlar. Si nosotros hacemos zoom un poquito a esas bodegas que tenemos en España, podemos identificar las mismas por denominación de origen. Claramente, nosotros hoy vamos a trabajar sobre dos dedas. Una es Rioja, que se la estoy señalando con el cursor, y otra es Rivera del Duero, donde proviene nuestro Ederra Roble. Básicamente, para tener las dos denominaciones más importantes y más relevantes de España en una misma cata. Y un poco lo que hablábamos recién. Una denominación de origen, básicamente, es el nombre que reciben a aquellos vinos que están más regionalizados en un área específica que tienen que tener ciertos requisitos, que son básicamente cuatro requisitos. Que las uvas sean elaboradas en una región, en este caso Rivera y Rioja, que sean reconocidas y que tengan un elevado prestigio, lo cual obviamente habla de la calidad del vino, que ofrezcan una alta calidad precisamente y características propias debido a la región en la cual están plantadas cada una de esas tierras. Y además, exige un reglamento de elaboración que se tiene que adecuar a las características de la denominación de origen en cuanto a producción, superficie por hectárea, y quintales por hectárea, o gramos por hectárea, que son los kilos que produce cada planta. Todo eso es lo que regula la denominación de origen para otorgarte, digamos, el certificado y vos puedas poner en tu etiqueta lo que venga de Rioja o lo que venga de Rivera del Duero. Claramente acá está nuestro portafolio, el cual hacía antelación al inicio de la charla que seleccionamos con nuestro aliado estratégico que es Bepensa Spirits. Nosotros seleccionamos previamente de esta parte hacia dos años y medio para atrás 14 etiquetas bien pensadas para el perfil de consumo en México. De todas las bodegas que tenemos seleccionamos estas 14 etiquetas que se dividen de izquierda a derecha y principalmente las dos primeras de Argentina, que no me voy a detener tanto en eso. Y hacia la derecha vemos la marca de guerra. Con dos recuadros y dos SKU que nosotros lo denominamos la línea premium del portafolio que hoy estamos trabajando. Y básicamente se desprenden dos productos, Ederra Crianza y Ederra Rivera del Duero. Como les adelanté, Crianza proviene de la denominación de origen Rioja y el Ederra Roble proviene de la denominación de origen Rivera del Duero. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas? Seguimos entonces porque asumo que no hay ninguna pregunta. Ederra, y yendo básicamente a lo que es el producto que hoy nosotros trabajamos con ustedes y el cual queremos transmitirles todas las bondades que tiene este producto para poder lograr más dores de desplazamiento en cada una de sus tiendas y obviamente que ustedes puedan transmitir esto que hoy les vamos a contar que creo sumamente importante y relevante. Básicamente, para que se den una idea, Bodegas Bilbaina es una bodega centenaria. Bodega, bueno, nace en 1901 con dos empresarios que adquieren, obviamente, la bodega, la construyen desde cero y empiezan a trabajar para darle origen a esta zona prestigiosa que es la región de Rioja. Desde que se inició hasta 1925 fueron años que la bodega fue construyendo productos de altísima calidad y el dato sumamente importante es que en 1925 Bodegas Bilbaina se le otorga el título de ser proveedora de la Casa Real Española. Imagínense que este vino que hoy tienen ustedes en la góndola es el que tomaba el rey Alfonso XIII de consumo diario. Fíjense toda la historia que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuántos vinos conocían ustedes hasta el día de hoy que hayan sido tomados por algún rey de la historia europea? Bueno, hoy tienen uno para comunicar y para desarrollar con aquellos consumidores que les gusta un poco la historia y son amantes de los vinos. En 1925, lo repito de nuevo, Ederra fue proveedora de la Casa Real Española siendo el vino de consumo diario del rey Alfonso XIII. Lo cual es un estandarte y un valor que nos acompaña durante todo este legado y que obviamente lo transmitimos con todo el prestigio de haber sido proveedores de la Casa Real. Y en 1997, Codorniu adquiere Bodega Bilbaina como una de sus bodegas relevantes y dentro de la más prestigiosa del grupo. Pero bueno, ¿dónde está Bodega Bilbaina todo esto? Bodega Bilbaina está ubicada en la zona de Rioja. Fíjense que acá a mi izquierda tienen un mapa de cómo se divide Rioja. La región de Aro es precisamente donde está ubicada la bodega y después Rioja generalmente se divide en tres subzonas. Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja. El municipio, bueno, como lo dije anteriormente, es Aro y se establece en la región de Aro por una ubicación estratégica porque ahí obviamente paraba el transporte y para las bodegas era fácil cargar y despachar su producción año tras año hacia las diferentes regiones. Un poquito de historia y de dónde está ubicada. Acá obviamente podrán ver en la foto cómo se creó Bilbaina en aquellos tiempos y obviamente habla de la historia de esta bodega. Acá conmigo, y dato relevante que les quería compartir es el certificado que nos otorgó obviamente la Casa Real como vino, como lo decía anteriormente, siendo proveedores de la Casa Real una distinción que para nosotros obviamente lo repito es un enorme prestigio porque no hay mucho vino en la historia que han sido consumidos diariamente por algún rey. ¿Qué es importante también resaltar dentro de todo lo que es bodegas Bilbainas? Si ustedes se fijan, yo les dije recién la región de Aro, bueno, que es una provincia vasca dentro de España, significa hermoso. La palabra EDR en el significado vasco da origen a hermoso. Es un vino fiel, como poco, el estilo clásico auténtico de la Rioja, siempre decimos ese eslogan como, digamos, nuestro estandarte. Y obviamente que es importante que está dentro de los top 10 de Rioja más vendido dentro del tier de precios que hoy estamos comercializando. Tiene presencia en más de 40 países. En la emboteladora más antigua de Rioja no hay nadie en la góndola que ustedes puedan ver que sea más antiguo que nosotros a la hora de hablar de algún producto proveniente de Rioja. Y bueno, tenemos primera cosecha como les anticipé, fue en 1904 y al final elegido por la Majestad Rey Alfonso XIII como les dije anteriormente en 1925. Dato sumamente importante y relevante para que ustedes puedan transmitir a ese consumidor que van a buscar algo diferente, de algo, digamos, disruptivo y algo que, obviamente, esté a un tier de precios adecuado pero que no deje de tener toda esta filosofía de trabajo atrás que les comenté. Bueno, ¿dónde lo vendemos? Hoy Ederra y cuál es el volumen que manejamos a nivel, obviamente, mundial. Fíjense acá, obviamente, se lo he marcado en forma general. Canadá, Estados Unidos, dentro de todo lo que es Norteamérica y, obviamente, próximo veremos el simbolito de México. Si nos ayudan cada uno de ustedes en sus puntos de trabajo a desplazar y a desarrollar lo que es la marca Ederra. UK e Irlanda obviamente son también relevantes para nosotros, Bélgica y China como principales mercados. Pero para que se den una idea, en total vendemos más de 400.000 cajas, 9 litros, que lo que nos hace ser una de las marcas líderes a nivel mundial con lo que es Ederra, la marca en sí de Ederra. Bien. Nuevamente, acá de una forma más gráfica, el zoom de las cuatro etiquetas que hoy tenemos en el mercado y que están disponibles de izquierda a derecha. La primera es la Ederra crianza, después le sigue Ederra reserva y hacia el final está el blanco que nosotros lo denominamos como una selección especial de viuda verdejo. Importante remarcar y por qué están divididos tres hacia la izquierda y uno a la derecha porque se los anticipé al principio, los tres que están hacia mi izquierda provienen de la denominación de origen Rioja, fíjense abajo de cada una de las imágenes lo van a poder ver con D-O-C-A Rioja y al último a la derecha que es el roble como la anticipé proviene de la denominación de origen Rivera del Duero. Y eso es lo interesante también de obviamente este tipo de charlas y este tipo de encuentros. que obviamente en una misma capacitación o en una misma jornada podemos identificar dos productos bajo una misma marca que están elaborados en dos regiones diferentes. Y acá va otro key selling point para que el consumidor que va buscando probar y encontrar en esas cenas de aprendizaje que se dan mucho con los vinos de encontrar y descubrir esos dos perfiles de vino. En una misma marca ustedes pueden trabajar llévense los dos como para probar un terrumio de otro y identificar cuál es el sabor que más les agrada cuáles son las características del vino que más pueden destacar porque obviamente las dos superficies y las dos denominaciones de origen son diferentes y eso es lo bueno y lo enriquecedor de esta charla como lo dije anteriormente. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Les doy un minutito para ver si hay alguna duda consulta si no ya nos metemos un poquito en las en las diferentes propiedades de cada uno de los Ederra que vamos a trabajar y vamos a charlar al respecto. ¿Venimos bien? ¿No hay dudas? ¿Consultas? ¿Consultas? Acá de paso bueno verán que estoy leyendo algunos mensajes que lo repaso bueno los participantes que requieran de su certificado por favor manden un correo a pmsamora arroba mersa.com por favor con nombre completo nombre en Zoom y ciudad ¿Venimos bien? ¿Están muy cadados? ¿Están todos cadaditos? ¿Nadie quiere acotar? ¿Nadie quiere decir nada? ¿O se están durmiendo? ¿O diferente? No hay dudas o consultas lo cual lo vamos a saber después de la de la charla porque obviamente hay premios y obviamente para adquirir y ser poseedor de un premio tienen que contestar las preguntas que obviamente vamos a discutir después de la de la charla un minutito un minutito salvar salvar cualquier duda o consulta cuando ustedes estén tratando de comercializar este tipo de productos bueno como les anticipé nos vamos a Ederra Crianza proveniente de la denominación de origen Rioja el vino oficial de la Casa Real Española este de las varietales que componen este corte fíjense que este vino está elaborado en un 90% por la uva Tempranido y un 10% por la uva Garnacha ¿qué buscamos con esto? bueno tener una frutalidad mucho más expresiva de la mano del Tempranido la tipicidad de un buen Tempranido de la denominación de origen Rioja y con la Garnacha tratamos de buscarle darle más fuerza darle más músculo darle más impulso a lo que se dice en los vinos para que tengan ese carácter un poquito más firme en boca que es lo que busca un perfil de consumidores de todo lo que es esta denominación de origen Rioja nosotros siempre decimos que Rioja elabora vinos obviamente con la trayectoria de lo que es la denominación de origen pero este Rioja puntualmente de Iederra logró ser diferente a todos los Riojas que se encuentran en el mercado y por eso obviamente fuimos proveer la Casa Real porque nos atrevemos a jugar con esos taninos provenientes de la denominación de origen pero jugarlos más sedosos jugarlos más masticables por así decirlo que sean más suaves al paladar y que no sean esos taninos secos estresantes que nos saquen la saliva sino más bien que sea un tanino redondito amable al paladar que nos dé gana de beber dos copas entonces este es un vino que se puede también beber por copas sin ningún tipo de problema porque no son secantes y no cansan al paladar fíjense que en las características decimos que es un vino joven beber y amable al paladar lo que les decía anteriormente en cuanto a su grado alcohólico es un vino que tiene 13.5 grados de alcohol la temperatura de consumo nosotros siempre la referimos en torno a los 16-18 grados y en cuanto a los maridajes por su característica de elaboración entendemos que los quesos los embutidos las carnes rojas son productos que van muy bien con este guerra crianza no obstante eso nosotros hemos hecho pruebas de mareaje con pizza con tacos con carne asada con un montón de comidas y obviamente es típica de México lo cual debo decir que tiene una gastronomía de primer nivel lo cual tienen acá un digamos consumidor de comida mexicana y lo he probado con los diferentes de guerra y créanme que es un vino que se adapta muy bien y nosotros lo tratamos como un vino versátil ¿a qué me refiero con esto? justamente a lo que decía con anterioridad que es un vino que se adapta muy bien con diferentes propuestas gastronómicas de una simple pasta hasta simples quesos que cada uno en casa puede tener o disfrutar básicamente con algún partido con lo que se avecine ahora que a los amantes del fútbol les gusta que viene el mundial no hay nada mejor que bueno disfrutar esos partidos con alguna copita de vino de algunos embutidos que siempre sientan muy bien en cuanto a los perfiles aromáticos de este vino bueno van a encontrar fruto rojo vainida coco algo de cacao que son características de este vino este vino en sí es crianza y por ende pasa 12 meses en barrica de roble lo cual al pasar por barrica de roble le da al vino una estructura diferente un carácter superior y por eso decimos que hay algunos aromas que se pueden asemejar al coco al cacao a la vainilla al chocolate y es un vino obviamente como lo dije anteriormente un vino joven fácil de tomar fácil de beber y para aquellos amantes que buscan algo diferente en el mercado y bueno y que más que ofrecerle Ederra crianza con todo lo que hemos hablado anteriormente y obviamente con el prestigio de haber sido nuevamente proveedor de la casa real española dudas consultas hay alguna pregunta respecto de recrianza ya los tienen todos en sus tiendas ya lo han probado no lo han probado lo están probando qué les parece a los que estén aquí con ánimos y ganas de hablar y compartir un ratito conmigo adelante Randy bueno acá tengo una pregunta que me dice cuánto tiempo pasa en barrica y qué tipo de vino es este vino pasa en barrica 12 meses 12 meses en barrica y después posterior 12 meses en boteda y es barrica de roble americana nosotros por todo el expertise y el conocimiento que tenemos de nuestra obviamente experiencia e historia entendemos que la mejor barrica o el mejor roble proveniente para la denominación de origen Rioja es la barrica de roble americana ¿por qué? porque tiene un poquito más de porosidad permite al vino mientras está en sustancia en la barrica oxigenarse de mejor manera y por eso hacía referencia que los taninos son más maduros son más redonditos en boca son más amables más fácil de tomar y obviamente a lo que no los han probado todavía los invito a que prueben una copa de guerra crianza y van a ver y comprobar por ustedes mismos que todo esto que yo les estoy transmitiendo hoy lo van a poder identificar en la copa así que eso es un poquito en cuanto al paso por barrica y obviamente al tipo de barrica que usamos nosotros si quisiera mayor profundidad nosotros utilizamos barricas de tostado medio porque entendemos que estos vino obviamente el perfil lo buscamos desde ese lugar y el tostado medio es el que mejor le sienta a este producto que hoy tenemos con nosotros que es el Ederra crianza ¿alguna pregunta más? ¿alguna duda? no sé si alguien levantó la mano recién que abra el micrófono y directamente pregunten ya Redmi ya se le dio la palabra entonces Redmi ya no es ningún problema con tu micrófono a ver nos puedes decir tu duda sí bueno si no hay dudas o consultas seguimos avanzando no sé Perla si hay alguna duda de tu parte consulta o algo que te que te estén comentando a vos la verdad que yo no veo los chats y me dudaría si hay alguna consulta o duda que yo no veo si hay una pregunta aquí no sé si la leíste está dice ¿cuánto tiempo pasó en barrica y qué tipo de barrica es? sí ya la leí es la última que hay entonces no si los demás por ahí quieran ir poniendo sus preguntas en el chat o nos avisan y le quitamos el micrófono a ver Redmi déjame volver a intentarlo del micrófono según yo ya lo había visto pero lo volvemos a intentar a ver ahí hay consulta dice no sé no se abrió el micrófono ahí está solo quería preguntar por la diferencia entre reserva gran reserva y crianza pero ya está ahí Redmi dale no muchas gracias solo no me quería adelantar solo me daba duda eso de la diferencia entre crianza reserva gran reserva y ese tipo de tostado como el que me acaba de comentar es un tostado ligero para notar ese tipo de pues de trato a la barrica y ese tipo de diferencias perfecto Redmi esa es la duda que surja acá estamos para resolverlo en cuanto al paso por barrica si es que hay una diferencia entre crianza reserva y gran reserva este que es crianza lleva 12 meses en barrica de roble para que sea reserva tiene que estar entre 12 y 18 meses en barrica de roble y para que sea gran reserva entre 18 y 24 según la denominación de origen rioja esos son los rangos en barrica que vos tenés que tener los productos para poder hacer referencia a que uno es crianza reserva o gran reserva si no me quería adelantar a lo mejor a una nueva botella o sea una nueva presentación entonces esa era la duda la diferencia entre una y otra perfecto lo que necesiten tanto vos como los demás participantes a consultar que para eso estamos muchas gracias bueno alguna otra duda consulta algún participante más bueno seguimos entonces adelante con la con el otro producto que hoy vamos a charlar que es obviamente el Ederra roble y si se fijan acá hay una palabra que es diferente a lo que veníamos viendo recién recién hablábamos de que el Ederra crianza tenía 12 meses en barrica de roble fíjense que acá yo lo traslado imaginariamente vuelen conmigo y pasemos de la denominación de origen rioja a la denominación de origen ribera del duero por eso que anteriormente decía que con Ederra van a tener ese juego ambiguo que es ideal para aquellos que quieran vender los productos en simultáneo para que los consumidores tengan la opción de probar las dos denominación de origen creo que es un juego sumamente interesante para aquellos que están en los puntos de venta de poder venderlos por dúo no hay mejor manera que para descubrir un vino y para aquellos amantes de la gastronomía puedan jugar con sus paladar y probar diferentes alimentos con diferentes terruños y ir encontrando el match perfecto porque déjenme decirle que cada uno tenemos gustos y sensaciones diferentes y acá hay que encontrar la pareja perfecta y creo que la única manera de descubrirlo es abriendo botella de vino para aquellos que obviamente son amantes de la categoría y para eso no hay que ser conocedor ni mucho menos déjenme decirle que la única manera de aprender la categoría es tomar descubrir sensaciones porque obviamente todo está en nuestro interior y es manera de descubrirlo cuando ponemos a trabajar nuestros sentidos en ese sentido tratando de descubrir aromas tratando de descubrir sabores tratando de descubrir sensaciones organolépticas que obviamente va de acuerdo a la experiencia de cada uno pero a aquellos que no lo han hecho todavía los invito a realizarlo porque siempre decimos lo mismo la industria vitivinícola y sobre todo los vinos es un camino de ida una vez que entraron no van a querer salir de EDA porque la verdad que es sumamente apasionante pero bueno vamos a leer Raroble que es el que tenemos acá en la presentación y el que podrán ver hacia mi derecha en una imagen que obviamente habla del producto nosotros siempre decimos que Raroble es la pureza del tempranito o tinto fino que es lo mismo porque así se la denomina en España combinada con la elegancia del cabernet saviñón fruta fresca y equilibrio como tributo a la esencia de aquellos amantes de la denominación de origen Rivera del Duero porque nosotros decimos que se combina la frescura con la elegancia y la esencia de Rivera del Duero porque el tempranito en sí en todo lo que es la Rivera del Duero se cosecha y se trabaja de una manera muy diferente al tempranito de Rioja te da producto un tempranito mucho más elegante un tempranito mucho más sedoso un tempranito mucho más amable al paladar y al combinarlo en este caso con un 15% del cabernet saviñón nos terminan haciendo un ensamblaje y un match súper súper delicado fino elegante que ninguno de ustedes debería dejar de probar para descubrir este Ederra Doble que para mí es uno de los productos más representativos y elegantes dentro de la cartera que hoy tenemos comercializando acá en México y que obviamente está disponible en cada una de sus tiendas en cuanto a las características sensoriales obviamente puedan apreciar que claramente el tempranito y el cabernet saviñón se desprenden rojos púrpura intenso con algunas tonalidades azuladas que son características del cabernet saviñón que obviamente destetan de un vino que es sumamente elegante vuelvo y lo repito sumamente potente en cuanto a su expresión y que hacen un vino sumamente delicado en nariz obviamente la fruta fresca se aprecia claramente y se van complementando con algunos matices que nosotros decimos de vainida proveniente de sustancia en barrica que como se lo adelanté acá usamos barrica por tres meses y esa es una barrica de roble francés fíjense como esto de la experiencia el aprendizaje la historia que tiene Raventosco New identifica que la mejor zona para poner los vinos en barricas francesas son las de Rivera del Duero y las de Americanas son para lo que es Rioja eso obviamente que como lo dije al principio la historia no se compra ni se vende es historia y es tiempo de transitarla y obviamente nosotros tenemos 460 años de vendimia transcurrida lo que nos dan un aprendizaje un long haul y un saber hacer de los vinos para transmitir a cada uno de sus consumidores y a ustedes mismos para que obviamente descubran estos tipos de productos que son diferentes vuelvo y lo repito lo que hay hoy en el mercado porque bueno obviamente Raventosco New es diferente en cuanto a toda su esencia por todo lo que hemos compartido hoy en boca es un vino goloso nosotros lo decimos goloso y entiéndanme goloso porque siempre llena el paladar y el vino este cuando lo prueban es una esencia de que entre y nos va cubriendo todo nuestro paladar nos va recorriendo todas nuestras papilas gustativas y la sensación de aterzopelado de equilibrio esos vinos redondos esos vinos elegantes son sumamente destacables en este tipo de producto ¿con qué lo podemos maridar? ¿o con qué lo podemos comer? claramente las carnes rojas son un fiel compañero de este tipo de producto como lo son los platos de casa bueno aves carnes blancas jamón serrano charcutería todo tipo de queso por su grasitud y por su proteína el queso con los taninos provenientes de este herrarroble hacen también un match perfecto en nuestro paladar y obviamente nos permiten ir descubriendo el vino como con ese maridaje que hacen los alimentos y la proteína y las grasas y un poquito ese descubrimiento que les decía anteriormente y obviamente que con los quesos azules combinan a la perfección en nuestro entendimiento de que es la sugerencia de maridaje con este tipo de producto la región de maridaje la región de elaboración perdón lo repito es la denominación de origen calificada Rivera del Duero las variedades 85% de tempranillo y 15% de cabernet de avignon 14% de alcohol el anterior tenía 13.5 este es un poquito más alcohólico y obviamente tres meses en barrica de roble francés componen y dan origen a este Ederra Roble proveniente de Rivera del Duero para que lo que lo están degustando y que le ha dado su kit al que no pronto les llegará para que puedan compartir esto con amigos con familiares con sus novias con su esposa con su mamá con su papá con el que ustedes elijan para que puedan transmitirle todo este conocimiento que hemos aprendido hoy sé que por ahí es mucha información la que le estamos transmitiendo pero con que se quedaran con 4 o 5 cositas de cada uno de los productos que hemos visto yo creo que es un ganar ganar y obviamente en la medida que ustedes lo requieran podemos seguir profundizando con este tipo de charla este tipo de capacitaciones como lo dije al principio para fortalecer nuestro vínculo y que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de nuestras bodegas y en este caso de los dos productos que acabamos de charlar y de compartir al respecto con esto de mi parte no hay más información que la que hemos compartido acá sí dejo de compartir la pantalla y obviamente nada les deseo la palabra para que cada uno de ustedes hagan consultas o pregunten y obviamente los minutos que restan los compartamos en cuanto a ese aprendizaje que decía al principio no sé si hay dudas consultas preguntas o está claro todo hay alguno que lo haya probado que ya lo probó ya quité lo del micrófono entonces ya cualquiera ahorita podría hacer alguna pregunta o algo no sé si alguien quiera levantar la mano o activar su micrófono por si tuviera alguna duda sí muchas gracias Emanuel muy clara la información a la presentación nada más una pequeña pregunta ¿qué añadas podemos encontrar en ambas presentaciones tanto crianza como de como reserva como de roble mira varía mucho porque obviamente año tras año las añadas van cambiando si no me falta la memoria yo creo que las añadas que ustedes tienen en cada uno de sus locales o en el punto de venta en cuanto a la edera crianza es 2016 y en cuanto a la edera roble es 2018-19 gracias hazme amable lo probaré no he tenido la oportunidad pero seguro este tiene esa manita uno y uno para degustarlo con la familia me parece bárbaro Israel bienvenido sea creo que cuando lo pruebes como te dije va a ser un camino de ida y va a ir descubriendo ambas sensaciones que hemos compartido hoy así que gracias por tu tiempo y por estar presente también sí gracias y también por las recomendaciones de Maridate que seguramente van a ser la receta con algún asado y ese tipo de comida si te permitís también probarlo con algún taquito de pastor algún campechano también va muy bien así que después me das tus comentarios al respecto alguna duda alguna consulta más pregunta parece que todo quedó muy claro ahorita vamos a darnos cuenta de las preguntas Emanuel perfecto bueno ¿cuántos premios tenemos para las preguntas Perla? vamos a dar tres premios vamos a dar tres premios y los premios se entregan en su cava del duero más cercana a los ganadores perfecto ahora sí vamos a ver que el micrófono va a estar abierto para todo bueno la preferencia que sea por chat Manuel para que no sea como hay desorden quien lo escriba lo escriba primero correctamente y a todas luces el ganador en eso te doy la palabra a vos para que veas la mejor manera de hacerlo yo hago la consulta acá y el que primero escriba en el chat es digamos hacedor del primer premio la primer pregunta es ¿en qué año se fundó Raventosco 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 acá creo que tenemos el primer ganador que es Pablo porque fue el primero que escribió Pablo acaba de ganar una boteta porque la pregunta es o la respuesta es correcta 1551 muy bien Pablo felicitaciones vamos a la segunda pregunta ¿qué denominación de origen es Ederra Crianza? Ramiro contestó primero muy bien Ramiro se acaba de ganar la segunda boteta que es Rioja obviamente muy atento y muy rápido en la respuesta y la última consulta para ver quién se deba el premio ¿qué es lo que distingue Ederra de las demás marcas? la principal distinción que lo repetí no, no, no no vale esa del rey no, no tiene que ser completa la respuesta a ver quién quién lo escribe más rápido bueno ahí ahí está pero precisamente bueno es quién lo escribió antes yo creo que Redney el vino del rey el vino del consumo diario del rey exactamente esa es la principal distinción de Ederra Crianza ya que obviamente lo repito de nuevo el vino de la Casa Real Española y obviamente bueno con esto damos terminado los tres ganadores para ser hacedores de bueno de los premios y obviamente ha sido un placer y un honor estar un ratito con ustedes participar obviamente si hay alguna duda consulta les doy un ratito más los cuatro minutos restantes para que lo interactuemos si no damos por terminada la sesión agradeciéndole el tiempo principalmente a cada uno de ustedes gracias Perla también de mi parte por coordinar toda la sesión agradecerle también a Duero por abrirnos las puertas y por permitirnos el espacio para charlar un ratito nuestras marcas y como lo dije al principio de parte principalmente de Raventosco Dorniu como de Depensa Spirit y también mía personal les agradecemos obviamente a todos ustedes por el tiempo la predisposición la participación y espero sea el primero de varios foros que compartiremos juntos dado que bueno tenemos varios productos para trabajar y discutir y charlar y aprender al respecto muchas gracias estoy segura que te tendremos por aquí de regreso muy pronto con algunas otras actividades fue un gusto y pues bueno aquí más que nada como manera de anuncio estuve poniendo mi correo por ahí para los que quieran en el tema del certificado de asistencia y también los ganadores me contactan por ese medio de favor claro muchas gracias excelente buena tarde para todos y bueno espero que brinden pronto con alguna de las dos opciones de derra o con una de cada uno de las que se avecinan la fiesta y bueno no hay mejor manera que cerrar un año celebrando brindando y nada mejor que con una copa de vino buenas tardes para todos gracias y espero verlos pronto chau chau gracias buen día a todos muchas gracias